Señor motorizado, señor taxista, señor bucetero, usted que no ha dado su colaboración ahí está el personal de camisa naranjada para que le dé su colaboración para poderle ayudar a recuperar sus viviendas, sus deseres para que esta familia pueda volver a sonreír para que esta familia pueda volver a dormir, tener sueños justos, sueños dignos no pase sin dar esa moneda, ese billete teletón, pa teletón, colaboración señor, señor, pa teletón no pa teletón, pa teletón, pa teletón ya, ya, gracias chau 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 Gracias por ver el video.